Música Reconoce la Secretaria de Salud Federal Mercedes Juan López que la cepa de influencia AH1N1 se ha registrado con mayor fuerza este periodo comparadamente con el 2009, pero el número de casos y fallecimientos se redujo de forma importante con el control oportuno. Efectivamente en este periodo ha circulado más la cepa H1N1 que fue la que se encontró cuando fue la epidemia en 2009, definitivamente no estamos como en 2009, en 2009 las cifras fueron muchísimo más altas de lo que tenemos actualmente. Durante una gira de trabajo realizada por Michoacán, Mercedes Juan López dijo que la vacunación y el tratamiento oportuno de los casos permitieron que la influencia AH1N1 ya no sea una epidemia. En 2009 no sabíamos qué tipo de virus era, en 2009 no sabíamos, no existía la vacuna porque no sabíamos qué tipo de virus era y en 2009 tampoco sabíamos cómo tratarlo. Ahora sí tenemos la vacuna porque es un virus ya estacional, fue epidémico en 2009, pero en este momento ya se considera estacional porque está circulando continuamente. Dijo que la aplicación de más de 22 millones de vacunas a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas ha permitido reducir la vulnerabilidad. Llevamos ya más de 22 millones de vacunas aplicadas, tenemos vacunas en las unidades de salud y lo más importante es que cuando las personas sospechen que puedan tener síntomas, que puedan ser influenza, acudan al médico inmediatamente. La funcionaria federal acudió en Michoacán a la supervisión de obras de infraestructura hospitalaria donde se aplicará una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Gracias. 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 Gracias.